muy buenas bienvenidos de nuevo por aquí pues acabo de entrar y no sé si es que ha entrado un muñeco por la puerta esta y arrasa con todo de repente ha saltado todo por los aires los envases y todo no entiendo la puerta está cerrada hombre está ahí llegó qué pasa el otro día me dejaban entrar por las dos pues nada a ver qué hago tengo que decidir si pongo uno de contenedor aquí lo pongo y se supone que está todo ya listo se me falta la decoración y poco más es que aquí ocupa mucho espacio la verdad es que si no darme mucho paseo hasta ahí voy tirando las cosas por aquí no puedo tirar las cosas y las tiro abajo en el andén ahí ya maniago en la puerta esta pero por qué no se abre la puerta esta las puertas están cerradas ya lo sé que están cerradas pero yo las reparé el otro día estaban aquí aquí se me está diciendo que hay que darle vaya ahora no funciona no funciona esto y esto se le ha ido a pagar entender no lo entiendo bueno pues nada vamos a seguir tirando cosas para ahí hay ya luego luego los voy tirando más abajo y más más ahí voy tirando todo y luego ya lo distribuyo y esas cosas bueno buen sistema la verdad bueno me faltaban los de verdad me faltaban los grafitis que había por ahí también hay mucha basura aquí en esta estación esto se va a quedar limpio pero luego lo de abajo que es mejor esto que ir uno por uno la verdad se lanza todo ahí esto queda limpio aquello no pero así por lo menos aquí puedo pintar y estas cosas a ver que podría poner el contenedor que me sobra el dinero pero luego me pide que ponga aquí bancos, sillas y estas cosas entonces si pongo el contenedor ahí en todo el medio me fastidia un poco lo de poner los bancos las sillas y todo lo demás bueno veo aquí no sé dónde voy a poner yo unas bancos y unas sillas pero ya lo miraré tanta cosa había aquí si no recuerdo mal encima abajo tenía al lado del contenedor del reciclaje tenía un montón de cosas todavía que tengo que ir tirando pero bueno y se termina la estación ya veremos a ver que quede bonito no me había dado cuenta el cielo y hay galaxias ahí todo esto suquis se les ha ido pero dónde está la estación esta que se ve de ahí y hay otra a ver bueno yo sigo lo mío yo sigo tirando cosas esto habría que tener cuidado la verdad pero bueno no creo que explote le da una bolsa me parece de cristal ahí vale pedrusco que ganas ya de vaciar esto parecía que no había muchas bolsas luego a ver cómo pasó por ahí venga dos bolsas no hay un demótico pero es todo lo que me queda ya he llenado los escalones bueno tengo que poner también el lavabo o sea me queda me queda un montón que lo de decorar es lo más fácil en verdad porque es poner las cositas rápido y ya está ya me he dejado aquí una data aquí una data ahí de antes a ver vale pues ahora voy tirando lo mismo pero para allá abajo luego de ahí abajo pues ya lo recojo y lo pongo cada cosa en su sitio perdón menos así que de la otra forma bueno si consigo tirarlo bien ahí para esto también supongo yo eso se pintaba no sí porque puse esto el techo el techo lo veo difícil aquí de pintar igual con la escalera igual si puedo traer la escalera aquí voy a pintar el techo voy a sacar bastante dinero con tanta bolsa con tanta cosa si me dejaran volver a la estación a la estación aquella donde me faltó una estrella cada vez que me acuerdo me da una rabia con lo bien que iba eso para ahí ahora que me acuerdo el otro contenedor me parece este de la basura el gris me parece que está estaba hasta arriba de bolsa ya no sé si voy a poder tirar tantas pero bueno ahora a ver cuidado cuidado si estaba ahí bueno todavía cabe no muchas pero a ver vale voy a tirar primero estas oh me han dado 18.000 bueno cuánto me han dado bueno me da igual la cosa es tirar todo esto y luego ya bueno el techo ya estaba pintado así que eso que me digo luego tengo que buscar pues no esta lo otro ya para el otro lado se queda ahí a ver no hay tantas como me esperaba además amarillo que otra cosa vale se queda ahí allí 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 va a estar la cosa ahí dos más ah bueno y hay un saco de estos de como de ropa o algo que no sé qué es exactamente esto esto va ahí se están moviendo las bolsas solas ¿por qué se mueven las bolsas solas? ah y hay una piedra ¿no? aquí vale no me acordaba de esto ¿la puedo echar ahí? sí bueno esto en verdad estaba todo ya se me queda tirar basura la pintura y poner objetos y la escalera que ya veré a ver qué hago vale voy a empezar a llevarme cosas para allí lo he dicho aquí hay un montón de cosas voy a abrir esto en el verde igual cabe algo vale las verdes me parece que caben las dos hay dos ¿no? ah no hay otra más bueno pues la vacío si tengo vacío en el contenedor ¿qué más me da? a ver un poco de suerte a lo mejor caben las dos ¿no me han pagado? ah no he contado bueno vale solucionado solo con una bolsa ya pago el el vaciado y tengo muchas bolsas y muchas cosas que tirar yo creo que con todo lo que tengo que tirar llego al 70% tirando todo eso vale azul no hay nada así que voy a tirar esto tiramos las bolsas primero si queda algo despacio pues tiro más luego los bidones pues los tiro juntos bien colocadas me quedan esas dos me da mucha rabia que no me dejen pintar el suelo de las escaleras ahí yo creo para tirar alguna cosita más me da si si me da los mmm las bombonas estas ahora que pienso esto se podría romper me parece con el hacha pero no me renta la caja verde también pero no me renta porque me dan restos pero si lo tiro entero me lo pagan entero o sea lo veo mejor venga que ya va quedando poco ahora ahí vale vaciamos esto que más cubos bidones tengo que mirar porque me piden demasiadas cosas me parece a mí o sea me piden un montón de esto y esto no es lo mismo pero me piden bancos por todos sitios bueno limpio los graffitis si yo pinto la pared se va el graffitis no creo ¿no? a ver bidón de recto a ver no ahí bueno más o menos este lo giramos bien girado ahí vale vale voy a buscar más cosas aquí venga ya esto está limpio ahora me pongo esto ahí tiramos esto tiro lo que hay allí y me pongo a limpiar los graffitis pongo a pintar y a comprar cosas es que me queda un montón parece poca cosa pero cada vez que lo digo me suena a más esto por suerte ahí también cosas vale algo más que quepa ahí un paro de estos esto es más complicado a ver si lo pongo en vertical no tiene que ir un poco de lado de lado ahí vale venga uy 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 no 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 espera 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 ahora tenía otro radiador ¿no? estamos juntos quedamos en compañía tiramos una bolsita por aquí ¿qué ha pasado? perdido 12 perdido 200 no entiendo esto o sea si meto una bolsa de amarilla en el verde ¿me quitan dinero? esto bueno no vamos a intentar que no se repita que no se pero ha sido un accidente o sea yo no le he dado queriendo o sea se ha quedado encajada ahí pero yo no he tocado nada mira que a veces me había dado por bueno estaba lleno la espérate espérate que nos repetimos la jugada se me había pasado por la cabeza tirarlo alguna vez en el otro cuando este estaba lleno pero es que visto lo visto menos mal que no lo hice a ver esto ahí ¿qué me quedan? los palos venga tiramos los palitos 67% pues no menos de lo que yo me esperaba vale y me queda uno y con esto en teoría a no ser que me falte algo por aquí yo no haya visto está todo limpio ya ahora cogemos la esponjita vamos a limpiar aquí grafitis que hay unos cuantos vale aquí hay dos yo no lo he limpiado igual me puso a limpiarlo como está a medio pintar o igual era así a ver el gato bueno vale por aquí arriba no sé si había esto hay que cambiarlo que es feísimo aquí había un grafiti aquí vale me sonaba a mí que había visto uno por ahí vale y aquí en este lado otro también oye yo he limpiado esto grafiti ya me parece a mí ¿no? o lo estoy dudando si lo he limpiado me dirá que sí igual me pareció que lo iba a limpiar y no lo limpie a ver por aquí hay algo hay algún grafiti aquí aquí no hay nada vale pues entonces es un buen momento para el techo está pintado vamos a pintar paredes tiene que ser paredes de las quiero pintar todas iguales no esto no este no este no a ver el 9 ¿qué es? vale este me gusta y el pero no el 9 vamos a pintar todo de 9 vale todo esto también ¿este pinta todo? sí qué bonito queda va a parecer vamos esto va a quedar la estación es reconocible esto también se pinta sí pues ya está aquí ya no me dejan esto no me dejan pintarla ¿no? no estaría bien pintar eso y esto de abajo a ver si lo puedo pintar esto también se pinta sí otro nivel esta estación está subiendo a otro nivel solo con la mano no de pintura este techo ah bueno me falta me falta pared aquí y esta vale ahora me falta aquí abajo el siguiente era pues como el suelo este esto no se pinta me estás diciendo ¿en serio? yo he pensado esto de abajo se pintaba bueno no quedamos más pero pensaba que sí esto es techo es techo pues no no ¿qué techo hay allí? a ver ¿qué uno? no pues este me parece a la pared voy a necesitar me parece a mí la la cadera igual esta para esto a ver ahí vale ahí salta ahí pintamos techo mucho mejor vale y ahora pues aquí lo mismo aquí está el techo aquí la pared la pared que hemos dicho que era el 8 o no no era no el 9 9 ahí vale voy a pintar todo me parece a mí y luego ya creo que voy a ver aquí ¿eh? ¿y esto? bueno poco a poco esto está pintado vale pues vamos pintando el techo como se nota el cambio resalta hasta todo más y todo hasta la todo es que todo se ve mucho más bonito esto esto me dejan pintarlo no me dejaban antes o sea no me dejaban ¡eh no! lo ha liado estoy apuntando para abajo yo no quería pintar eso quería pintar lo de abajo me faltan paredes aquí vale la fachada y pues ya está ¿no? me parece la misma estación bueno un poco la forma sí pero esto ahí está complicada la cosa a ver la escalera no he dejado la escalera la necesito en varios sitios aquí para el techo no ahí vale el techo el uno bueno espérate si lo puedo pintar me parece a mí que no llego no llego ni con la escalera ah pues sí llego bueno mejor si le digo pegar ojo vale ahora necesito aquí era aquí no sí ahí arriba vale no un poco esto ahí pared pared vale me falta ese trozo y aquí esto está pintado faltaría ese trozo de allí y ya estaría toda la estación cuando no hay este techo vale me faltaría llegar ahí a ver si llego desde aquí ¿no? ya puedo tener unas latas ahí en el suelo a ver espérate porque me estoy liando mucho mejor tiramos el rodillo para arriba arriba ¿no? ¿llevo? sí vale es como va limpiamos esto limpiamos esto no hay nada más por ahí quitando el cubo este yo diría que ya está todo limpio y pintado ¿cabe? 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 sí vale pues está todo pintado y madre mía que estación yo no veo nada la verdad más sucio ni nada basura para recoger ¿serio? ¿dónde? ¿dónde hay basura para recoger? esto ¡ah! madre mía un trocito de nada vale voy a empezar arriba y voy bajando con lo que me digan que tengo que hacer o bueno podía poner el lavabo primero y una vez que salga del lavabo creo que aquí pides pide esto es una oficina vale pues necesitamos mobiliario mobiliario necesito tres cosas vale pues uno de esto otro de esto y una mesa cubo de basura o sea una papelera equipamiento electrónico que sería que se es una oficina un monitor de estos y te le ponemos un portátil y decoración cuatro plantas porque otra cosa ah bueno no tiene una mesa ¿no? pues como tiene una mesa ponemos esto dos ¿qué más? le vamos a poner una plantita y qué más es una oficina que tampoco y una de estas no sé si ya él tiene la puerta no vale pues empezamos por el final ahí vale armario número uno a ver me deja ponerlo que hay esto es que en verdad esto no entiendo yo son muebles ahí pero bueno la mesa no esto no es la mesa la mesa ahí vale la mesa la mesa queda un poco porque tengo que haber puesto una silla debería haber puesto una silla no estoy a tiempo quito algo ¿no? de mobiliario bueno le puedo comprar una silla ya ves tú si será por dinero nada aunque la silla no me la pides ya sé que si están amarillos que no me lo das ¿no? como bueno pero bueno me da igual ponte amarillo aunque sea o algo y esto ¿por qué está tan separado? ahí vale la mesita esta ahí ¿qué más? la papelera ahí equipamiento electrónico pedazo monitor este gigantesco ahí para que vigiles algo y el ordenador portátil ¿qué más? cositas de decoración esto para que parezca como que se trabaja en la mesa y el corcho el corcho ahí ahí y la plantita le doy un toque verde a esto vale pues la oficina termina a ver cómo salgo yo de aquí ahora bueno el lavabo esto es el lavabo vale necesito entero esto 10 elementos de baño 10 podemos dos de estos yo creo que podemos poner dos de estos igual un poco justa pero no sé vale pues serían 4 4 vale luego le ponemos 6 8 y 10 vale y un cubo de basura una papelera o sea esto todo en teoría luego a lo mejor no cabe pero igual estas cosas no caben he venido yo arriba pero igual está hecho para poner dos ¿verdad? dime que cabe otro ahí no cabe no cabe bueno pues nada mira esto que era el de no sé si era el femenino que no cabe ¿qué hago? bueno le pongo uno sin sin esto ¿sabes? le pongo o no le pongo la vida la podría haber hecho con esto pero es que yo creo que esto tiene el mismo tamaño yo creo que esta puerta tiene el mismo tamaño lo puedo intentar a ver no no vale es verdad uno ahí otro ahí esta es la puerta y va así ¿no? no esto esto va así o va al revés yo no sé ni cómo va la puerta esa no, eso es el pestillo o sea esto tiene que ir hasta adelante sí y esto lo ponemos ahí esto va a ser una mala idea pero bueno a ver necesito una puerta y una pared ponemos la pared que igual la puerta la tenemos que mover un poco vale y la otra puerta dime que se pone en verde no ponte en verde no sé por qué no se puede no me gusta pero bueno es lo único que me a ver papelera que más cuatro esto era las toallas estas voy a poner una ahí y otra que ahí vale el jabón en teoría esto debería ser jabón ¿no? pero bueno y estos son los secadores ah bueno pues mira pongo uno de más no cabe este bueno ya no quiere más pues no hay más esto lo vendo y me lo devuelven vale este lo vendo y la azul la cabina azul también la vendo aunque tengo dos ya no hay nada más ¿no? cuarto baño este terminado aquí necesito decoración y un poco de pintura voy a meter una pintura a esto que no me gusta a ver no 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 que cada uno es más feo que el siguiente de verdad es que me gusta más que queda bastante oscuro pero bueno no me puedo pintar espérate espérate porque igual apañamos algo mejor vale mejor y aquí lo mismo aquí me pide más cosas todavía no voy a terminar esta estación la vida ¿qué me pides? elementos de baño lo mismo 10 vale pues lo mismo son dos dos por aquí dos por aquí voy a comprar dos de estos voy a hacer lo mismo ¿qué más? cubo de basura voy colocando las cosas poco a poco yo bueno aquí tengo más sitio ¿no? parece no sé parece que es más grande la la oeste que no me voy a fiar mucho pero bueno uno ahí estos son todos tallitas ¿no? uno ahí otro ahí vale puertas a ver la puerta ahí que el resto ponemos una puerta ponemos la pared que no sé por qué le pasa a la pared no se pone verde con lo que le cuesta ponerse verde no bueno vale pues la puerta la pongo un poco más adelante entonces ahí y la otra puerta oye este cheque ha quedado bien no sé por qué pero el otro ha quedado un poco peor vale ¿qué más? necesito jabón jabón y uno de estos y dos lavabos dos lavabos que estos mismos dos lavabos uno ahí otro ahí y ahora jabón por ahí jabón por ahí y vale y otro cuarto de baño terminado aquí necesito decoración un cubo de basura bueno un cubito de basura una papelera por aquí y dos plantas plantitas cubo de basura aquí en medio de los dos baños y ahora una plantita aquí y otra plantita ahí y esto ya está terminado también a ver aquí me falta el suelo ahí yo quería poner este ¿no? sí se nota se nota se nota el cambio también fuera aquí necesito cubo de basura uno y una y decoración lo mismo una papelera y una planta aunque hay plantas ahí pero bueno cubo de basura aquí no sé si me piden cosas en las oficinas y una planta ahí a ver sí qué raro elemento electrónico dos un ordenador de estos qué más algo más un micrófono cubo de basura y dos plantas bueno no puedo poner igual puedo poner en la mesa algo de oficina de esto vale y una planta sí yo creo que aquí cabe en la mesa vale pongo esto ahí el micrófono igual este no cabe vale la papelera y la plantita yo no sé para qué quiere dos ya hay una ahí y ya que estoy vamos a pegarle un que quede más bonito la verdad me parece otra cosa no parece la misma oficina mira que lo mismo bueno aquí necesito más cosas madre mía y no he empezado todavía con el andén de abajo vale mobiliario mobiliario una mesa un mueblecito de estos y otro de estos decoración una maceta no decoración una cosa de estas de aquí equipamiento electrónico igual debería poner una mesa más grande ahora que pienso está pensando en una mesa de estas en vez de la otra vale equipamiento electrónico pues lo mismo un ordenador un micrófono y qué más y una máquina de estas y un cubo de basura vale un mueblecito primero esto por aquí y más este por aquí la mesa importante que por cierto no he puesto silla pero no me han pedido una silla si me hubieran pedido una silla pues yo les pongo una silla pero ahí ahora el ordenador por aquí el micrófono por aquí qué más a la impresora esto ya no sé yo si cabe vale y la papelera no la ve me la puede poner ahí vale pues la taquilla ya está terminada también voy a cambiar el suelo nada qué bonito me está quedando todo ya está todo 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 ya está ahora me falta esto de aquí ay qué estrés madre mía vale bancos y silla dos bancos dos bancos ahí el cubo de basura tres o sea tres papeleras vale decoración seis o sea seis plantitas porque otra cosa no voy a poner aquí panel de salidas uno voy a poner uno de estos máquina expendedora de alimentos dos una de comida y una de café que ocupo poco y máquina de billetes una esta pequeñita vale bueno espérate que tengo una mesa ahí ocupando espacio que no no vale para nada ahí está venga vamos a empezar a colocar cosas esto ahí en verdad lo podía poner en los lados pero bueno pero claro si lo pongo en los lados donde donde pongo la máquina bueno las máquinas las puedo poner aquí no a ver una por aquí otra por aquí otra por aquí ¿qué más? más por aquí no esta no me ha contado o me parece que no me ha contado ¿no? no no sé por qué no me ha contado ¿dónde pongo yo la tanta planta? y esta ¿por qué no me ha contado? está muy para allí el 5 vale panel ahí vale máquina de máquina de que era de comida la máquina estaba aquí al lado de la otra ¿no? ¿se puede poner o qué? no se puede poner la máquina esta aquí ¿dónde pongo yo esta cosa? gigantesca que haya ahí esa cosa y no me va a dejar aquí ¿se puede poner aquí? de tanto que no ocupa ¿no? bueno bastante vale ¿qué más? era la de café pero si cabe aquí ¿o no? no me digas que no no entiendo de verdad no hay sitio para tanta máquina a ver un momentito voy a mover esta cosa de aquí si la máquina de café la puede poner ahí vale vale pues me falta una máquina la de billetes ¿dónde pongo yo la de billetes? esto que se supone que es no sé qué es eso la máquina de billetes la puedo poner ahí a ver la máquina de billetes sí vale pues este trozo ya está también esto está bien vale entonces me falta solo la parte esta de aquí me pides un cubo de basura o sea una papelera y dos plantas las plantas la papelera aquí en medio y los cubos y los plantitas ahí y otra ahí y supongo yo que allí al fondo ¿no? me vas a pedir lo mismo aquí lo mismo entonces una papelera por aquí y otras dos plantitas ponemos la papelera al lado de la máquina café y la planta una ahí y otra ahí y entonces pues esto ya está a ver que no me se pase nada aquí esto es lo diferente ¿no? o sea esto pide unas cosas y eso pide otras pues nada bancos y sillas dos bancos de estos cubos de basura dos papeleras vale una máquina de billetes que no lo entiendo porque ¿para qué quieres una máquina de billetes aquí? si ya has bajado o sea no tiene sentido lo de la máquina de billetes pero vale máquina de alimentos una cuatro plantitas va a aparecer esto una selva ya ¿eh? tata planta y un reloj un reloj vale empezamos por el reloj o no bueno sí vale entre los ahí muy bien los banquitos banquitos uno ahí otra queda bien o no sí es un efecto óptico vale papeleras uno por aquí otro por aquí vale máquina de billetes si yo sin entender para que una máquina de billetes cuando ya has bajado aquí a lo que es el andén y has pasado por las máquinas ¿sabes? si te has colado pues ya te has colado no plantitas las esquinas por aquí ahí y me quedaría la máquina de comida ponte verde ahí estamos vale pues esto ya está ahora me quedaría esto que me pides cinco de esto seis cubos de basura me pide más cubos de basura que dos máquinas de billetes dos de alimentos una de estas y otra de esas bueno esta no voy a poner una de bebida ¿qué más? panel de salida uno no sé si voy a poder poner uno de estos así que no me voy a jugar reloj uno también de estos y equipamiento electrónico equipamiento electrónico voy a poner cámaras que no las pongo nunca y aquí no veo que haya vale pues banquitos uno por aquí ah bueno espérate los bancos aquí los huecos estos uno aquí quedan mejor este no que está el contenedor bueno de ahí tampoco el contenedor en todos lados pero bueno a ver este hay que cambiarlo lo ponemos aquí vale y aquí había un hueco este hueco lo voy a aprovechar y voy a poner las máquinas la máquina de billetes una por aquí bueno la otra la voy a poner por ahí aquí me dijo qué más qué más qué más la máquina de comida yo creo que voy a poner las dos aquí pues suerte una ahí y la de bebida ahí vale panel de panel no aquí cabe ahí mire en medio que no cabe yo le pongo ah bueno aquí tampoco ah bueno ahí vale lo más cercano que he visto aquí en medio donde está la entrada el reloj pues el reloj en el otro en este pongo eso en el reloj este aquí pongo ahí por cierto se ve sucio el reloj no sé por qué y dos papeleras hay papeleras muchas papeleras las estoy poniendo encima de las alcantarillados estos raros que hay ahí como si me lo hubieran puesto al red 98% vale aquí ponemos otra más y me falta una donde caollo con esta aquí en medio vale y ahora vienen las cámaras las cámaras no sé cómo las voy a poner pero bueno no sé cómo se pone se pone en amarillo no está verde no 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 las puedo colocar mejor pero ¿y dónde? eh pero ahí es que es un poco raro eso ¿no? o sea que mirando para allí no queda bien vale aquí vale una luego ya pongo la otra bien si eso voy a poner una ya al fondo ahí aquí debajo tenemos otra y la otra que estaba mal puesta que no sé dónde la he colocado ahora mismo ¿ya está? sí ¿no? vale y esta sería mirando esta está mirando para allí pues sería mirando para allá pero desde aquí ¿no? vale y me falta un 1% ¿de qué? ya todo ya ha terminado ¿verdad? ah basura para recoger ¿qué me está diciendo? anda ¿y esto? ojo era lo que me faltaba madre mía ¿dónde estaba eso? escondido madre mía la estación uf venga termina termina y la escalera por ahí en medio pero oye me gusta me gusta el lavado de cara que le hemos metido a la estación me hubiera gustado más que me hubieran dejado terminar esto de ahí esto pintado o el suelo de las escaleras que no entiendo por qué no me han dejado pero yo quería ponerle aquí las baldosas esas que hay son como gris oscuro así si las quería poner aquí en vez de esto pero no el juego solo te deja modificar lo que a alguien le gusta pero bueno ha quedado los laguillos fuera así que me gusta la parte de arriba podía haber quedado mejor pero tampoco me han pedido mucho hay un par de sillas y eso venga dos logros muy bien pues otra estación menos ya queda menos ya nos queda una nos queda la última estación lo que pasa que esta tiene pinta de ser gigantesca así que no sé ya ya veremos a ver qué nos toca hacer ahí y pues nada lo dejo por aquí no veas lo que se ha alargado esto comparado con otras con otros días pues eso que lo dejo por aquí y como siempre pues ya sabes si te ha gustado le das a like si te suscribes pues ayudas al canal a que siga creciendo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós